Música Hola, bienvenidos a Región Positiva. En este espacio les contamos las cosas buenas que pasan en la región del Nudo de Paramillo. Hoy les presentamos a un grupo de jóvenes que hace cuatro años en compañía de otros líderes crearon la Organización Laboratorio de Emprendimiento y Liderazgo Juvenil con el objetivo de lograr incidencia en procesos de desarrollo, emprendimiento y movilización juvenil. Pero dejemos que sean ellos, los protagonistas del programa del día de hoy quienes nos cuenten las cosas positivas que pasan en su región, específicamente en Caucasia, Antioquia. Música Soy una persona que creo que la vinculación y la unión son la base para poder sacar esta subregión adelante. Decidimos conformar LEL Juvenil, Laboratorio de Emprendimiento y Liderazgo como una plataforma para poder lograr todos esos sueños y todas esas metas que en conjunto queríamos lograr. Y lo más importante, aportar desde el conocimiento, desde las cualidades, de las potencialidades que tenemos los jóvenes del Bajo Cauca. Provengo de una zona rural, de los límites del departamento de Córdoba, con Antioquia. Cuando llegué a Caucasia vine a buscar nuevas expectativas, nuevas oportunidades de vida. La educación, la experiencia que he tenido en temas de trabajo con juventudes me permitió arrancar un proceso con LEL Juvenil, tema que hoy me ha cambiado la vida. Hoy digamos que afortunadamente podemos inspirar otros procesos juveniles a otros jóvenes y eso para mí es significativo. Gracias a la organización encontré un nicho donde todas esas ideas de cambio que quería para mi región se pudieran ver reflejadas y se pudieran ver concretadas en el territorio. Encontré personas que tenían la misma visión que yo, que querían cambiar el territorio, que querían mostrar una cara diferente de lo que somos y me brindó la posibilidad de articular eso y además una posibilidad también de trabajo que me ayudaba económicamente a sostenerme en la universidad. Los resultados más importantes que LEL Juvenil ha tenido en el territorio han sido primero, movilizar a los jóvenes alrededor de la constitución, la actualización y la formulación de las políticas públicas de juventud. Logramos mover alrededor de 680 jóvenes hace unos dos años. El segundo tema es lograr conformar la red de jóvenes con representación en cada uno de los municipios, organizaciones constituidas, sólidas, con capacidad de hacer un trabajo de intervención en cada uno de sus municipios. El tercer tema es el trabajo en construcción de paz mediante la cátedra de la paz en cada una de las instituciones educativas. Esto permitió que 1.350 jóvenes de los grados novenos 10 y 11 se certificaran como agentes, constructores de paz en sus instituciones educativas. La unidad comproductiva contempla 3 eslabones. El primero, eliminar el intermediario para la compra de materia prima. En el segundo eslabón se encuentra LEL Juvenil. Se encargaría de la producción, de la elaboración de esos refrescos, que serían refrescos de maracuyá, de guayabacia, de poroso, un néctar de guanábana, que son frutas muy exóticas que en temporada se nos pierden. Evitando esa pérdida de esa materia prima que es tan valiosa y que tiene un mercado potencial. En el tercer eslabón se encuentran las organizaciones o asociaciones de jóvenes para la comercialización y distribución en toda la zona. Frutas sembradas por campesinos de nuestra región. Ahora harán parte de una nueva bebida refrescante. Espérala, sabe mejor, sabe a región. Los jóvenes de la región queremos vernos empoderados, liderando instituciones del Estado, liderando iniciativas empresariales que cambien vida a otros jóvenes en la región, liderando empresas viales, liderando movimientos y organizaciones de participación ciudadana y de movilización comunitaria en el territorio, jóvenes constructores de paz, jóvenes con capacidades para cambiar el rumbo de las regiones en las que estamos. Y desde Montelíbano me despido con este grupo de jóvenes que trabajan unidos para mejorar y mantener la construcción de una nueva ciudadanía con incidencia política, fomento de liderazgo, ideas empresariales y construcción de paz. Recuerden que los actores son todos ustedes, las personas que con sus buenas acciones le están cambiando la cara a la región del Nudo de Paramillo. Yo soy Lucy Quiñones y nos vemos en una próxima emisión.